Responsabilidades de pago, va a pagar las deudas, es un gobierno que demuestra compromiso, transparencia, así que es normal que no estén preocupados por una cosa así, no es kirchnerismo. Mi ley saca el oro del país y el kirchnerismo ha salido a llorar, a patalear, pero vamos a ver, queda todo una mentira acá, queda en evidencia que esto en realidad no tenía nada de malo. De todo el mundo, algunos tenemos media respuesta. ¿Dónde está el oro del Banco Central? ¿Quién se lo llevó? Una gran pregunta. En primer lugar, primero vamos a decir cuánto oro tiene el Banco Central. Esto no significa que esté todo el oro en Argentina, hay una parte que está en el exterior, pero cuando uno entra a ver el balance del Banco Central, figura que tenemos nada más que nada menos que 4.800 millones de dólares. Eso es lo que está el Banco Central. Bueno, como bien se dijo, una parte, menos del 10% de eso se llevó al exterior, ya en el gobierno de Mauricio Macri, cuando estaba Federico Stusenegger como presidente del Banco Central. ¿Está mal que un Banco Central, no solamente el argentino, lleve el oro que tiene al exterior, o a Londres, como lo está llevando en ese momento, o como lo llevó, creo que en los últimos días, el Banco Central de la República Argentina? Te diría, depende. En verdad, en un país normal no está mal. Es lo que se recomienda que ese oro esté depositado en lo que se llama el Banco de Pagos Internacionales, que está en Basilea y se lo considera el banco central de todos los bancos centrales del mundo. Un país normal tendría su oro depositado allá y eso le permitiría tener una rentabilidad, por ejemplo, depositar una especie de plazo fijo para oro. ¿Qué es lo que pasa con Argentina y el temor que hay? Argentina tiene muchos juicios en el exterior y siempre está ese miedo de que embarguen activos argentinos. Entonces, por eso la duda es, lo mejor tener el oro acá, así sabemos que nadie lo va a embargar. Se supone que si está depositado en el Banco de Pagos Internacionales, el BIS no debería ser embargable. Pensemos lo que le pasó a Rusia cuando invadió Ucrania, que le congelaron los activos en oro. No los tenía en este banco, en el BIS, pero bueno, siempre está ese miedo. ¿Es un pecado que el Banco Central mande el oro a otros países y lo haga trabajar? No, de ninguna forma. Es la cosa más normal. Aquí lo decía recién, muy bien Sofía, que el antecedente más claro son los 300 mil millones de dólares que tenía Rusia en Occidente y que fueron embargados y que están ahí al día de hoy embargados y que se supone que esos fondos, una vez terminado el episodio de guerra, van a ser usados para la reconstrucción. O sea, es difícil que alguien los manotee y que los pierda el país, el Estado. Yo estoy seguro que el Estado argentino ha tomado estos recaudos como para que esto no ocurra. Es lo normal que las reservas se distribuyan y se coloquen en el exterior. No hay ninguna conducta llamativa y menos equivocada. Nuestro gobierno asume responsabilidades de pago, va a pagar las deudas. Es un gobierno que demuestra compromiso, transparencia, así que es normal que no estén preocupados por una cosa así. No es kirchnerismo esto, le debes bajar el riesgo al país, así que el gobierno no va a hacer una movida que pueda causar inestabilidad. Yo creo que es también generar confianza. Otra vez un país normal. Esperemos que vayamos caminos en un país normal. Ya estamos. Bueno, el kirchnerismo intentó difamar a Milley de diversas maneras. Una ha sido esta. Salieron todos los kirchneristas, los ultra-K, todos los de la ultra-izquierda, a decir que Milley le había entregado, le había regalado el oro a los ingleses, que era un vendepatrias. Justo te lo dicen. Los que dicen eso son los más vendepatrias y payos. Pero para echarle la culpa a otro y decir que otro es vendepatrias, ahí son expertos. No se lo regaló, no se lo entregó, no es de Inglaterra, sigue siendo el oro de Argentina. Como escuchábamos, en un país normal, dicho por gente que sabe, no por estos burros, porque son verdadero burros que salen a hablar por hablar, que no tienen ni idea de economía, ni de finanzas, ni de cómo funciona el Banco Central, ni de tratados internacionales, no deben ni saber qué es el BIS. Porque son unos burros. Pero bueno, esta gente no sabe que en un país normal esto no está mal y que te da rentabilidad. Como escuchábamos, las reservas están reguardadas en el Banco de Pagos Internacionales, en el BIS, de Basilea, que es considerado una especie de banco central de todos los bancos centrales del mundo. Entonces, no solo que te da seguridad, no solo que es algo que es una operatoria normal, que lo hacen todos los países, sino que además te deja rentabilidad. Y para colmo, no es embargable. Porque muchos del surderío que salió a hablar totalmente de manera ignorante, decían, no, porque se lo van a embargar. En todo caso, el kirchnerismo que decía que te iban a embargar de saguita, ¿por qué era? Por un error de ellos, un error de Kicillof, justamente. Si les llegaran a, de alguna manera, poder embargar el dinero a Argentina, iba a ser por culpa de YPF, por culpa de Kicillof. Así que esos son los que tienen que quedarse más calladitos de todos. El kirchnerismo no puede ni hablar. Pero como escuchábamos, no es embargable. Esto está asegurado. Entonces, otras balacias más para intentar difamar. Bueno, agregamos otra cosa más. Como escuchábamos, Argentina tiene 4.800 millones en oro. Menos del 10% del exterior. No, porque le entregaron el oro a Inglaterra, a los ingleses, y le van a regalar las Malvinas. No, es mentira. Lo estamos viendo. Es como cuando salieron a decir que ahora ya te lo tiran como frase. Igual en eso son muy buenos. O sea, tienen una mentira, por ejemplo, no sé, que Milley es un alien pitufo, y a partir de ahí todo el tiempo dicen, che, el alien pitufo, como que ya lo normalizan. Como que fuera cierto. Bueno. Esto del oro es mentira. Lo estamos viendo. Como cuando salieron a decir que iban a haber unos tickets canasta. Que la gente iba a tener que salir a laburar 12 horas. Mentira. Lo mostré acá. Hasta el mismo Sturzenegger, que era quien decían que lo había hecho, se había dado a decir que era falso. Todo esto es falso. Y como escuchábamos en la última parte, hay un montón de razones, pero la última que les decía es hay menos del 10% de las reservas que hay de oro en el exterior. Y además, es una práctica normal el envío de oro de las reservas. Para obtener rentabilidad y proteger también los activos. Lo explicó en su momento cuando apenas sucedió esto, el mismo Caputo. Y dijo, fue claro, esto es una movida de un punto de vista financiero. Para poder darle rentabilidad. Pensemos que los lingotes ahí de oro. Se revalorizan, sí. Eso es clave. Pero si encima los tiene afuera, tiene una rentabilidad. Porque no es que los vendió. Los tiene ahí como si fuera una especie de seguro. Entonces los lingotes siguen siendo argentinos, se revalorizan si el dólar, si el lingote de oro, si la onza, sube de precio. Y además te genera una rentabilidad en caso de que quede en el mismo precio, te generó la rentabilidad. O sea, si llega a subir el precio, te generó la rentabilidad y encima la revalorización. Si llega a bajar su valoración el oro, bueno, vas a perder por el oro, que lo vayas a perder igual. Pero quizás vas a mitigar la caída porque vas a tener una rentabilidad que te da el banco internacional, el banco de pagos internacional. Me parece que está bien. O sea, no entiendo qué es lo que salió a llorar del kirchnerismo y que haya que terminar explicando esto. Es que yo creo que el tema es así. Son burros. Son burros con el tema económico, matemático. Si alguien supiera, el que sabe algo de matemáticas, el que entienda algo de finanzas, no puede ser kirchnerista, no puede ser de la ultraizquierda, no puede bancar a esta gente. Porque si no está siendo deshonesto intelectualmente consigo mismo. Así que es ilógico. Y además, como les decía, hay que resaltarlo porque lo acabamos de escuchar. Los temores de embargo eran por mala gestión de los mismos que ahora reventaban y te pedían, se llevan el oro, si payos, vende patria y nos pueden embargar ese oro. Bueno, los mismos que son los culpables por los cuales te podían embargar el oro, que no es así, no es verdad, pero pongámosle que lo hubiera sido. solo vimos que lloraban por eso. Manipularon los datos de la inflación. Eso nos costó, nos está costando. El tema de YPF, Kicillof. Yo no lo puedo creer. Además, ahora se acuerdan del oro cuando imprimieron a mansalva, le dieron a la maquinita como si no hubiera mañana sin respaldo absoluto. Así se causó la inflación. Claro, ahí no había oro, no había dólares, no había nada, se habían comido todas las reservas. Deudas impagas. Pero ahí no se acuerdan. Ahí no se acuerdan. Es todo una mentira lo que te dice el kirchnerismo. Todo es una mentira. Y además, el propio peronismo dilapidó reservas de oro. Tienen que quedarse con la boca cerrada. No pueden hablar, no pueden decir ni pío porque han sido nefastos, se han arruinado la vida de la gente. Han destruido al Banco Central, han destruido al Estado, entonces no pueden venir a hablar, no pueden decir nada, nada de nada. Son la reencarnación del mal. O sea, que cierren la boca, acepten que los aceptamos viviendo con nosotros y listo. Ya está. No pueden decir nada porque acá queda demostrado que esto era todo una opereta que intentaron difamar a mi ley y era un escándalo según ellos y no, no, era todo mentira. Era todo falso. Por eso no hay que creerle a estos medios que son lo más trucho que hay en el planeta. Tienen que entenderlo eso también. Pero bueno, mostré que me dijeron ustedes en los comentarios qué lo que opinan, todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo le dejo las redes sociales y nos vamos a ver un próximo video. No se olviden y tómate como te está la próxima. Chao.